Se acerca el final de la legislatura 2016-2017. En NS Noticias destacamos los principales logros durante este año en el Senado. Uno de los más importantes, la política de transparencia. En esta legislatura, la contratación del Senado de la República pasó a manos de Colombia Compra Eficiente por decisión de la presidencia de la corporación. Es decir, todos los contratos que durante mi administración se hicieron, se hicieron a través de Colombia Compra Eficiente. Esto garantiza que en este Congreso no se perdió un peso. Esto garantizó que en este Congreso toda la contratación fuera de manera pública y transparente. Este tipo de herramientas permite hacer más eficiente la decisión de gasto, gastar mejor y comprar las cosas que realmente se necesitan y no inventarse arandelas que no necesitan las entidades estatales. Con Colombia Compra Eficiente se avanzó en el objetivo de lograr una administración más óptima. Donde todo se hizo a través de una subasta inversa. Es decir, allí se inscribían los proponentes y los más baratos siempre ganaron los concursos. Ejemplo, los computadores ahorramos el 75%. Ejemplo, la aseo y cafetería, donde ahorramos 15 millones de pesos al mes. Esta forma de contratar se hizo en el marco del plan de acción para un Congreso abierto y transparente. Si de algo me siento orgulloso como presidente del Congreso, es que aquí toda la contratación fue transparente.